Música Por entre mis cacheras, mi pampa taqueyo Florecen quixcaloros, tus casisis aqueyo Música 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 Se entreverán los tutus de bombos de hueco Hachas de baratos y de acrílicos De golpe que linda está como hay miel de palos Bajo los carabatos nos llevan a su cabrón ¡Lunita, lúmbrame! ¡Lunita, lúmbrame! ¡Lunita, lúmbrame! Arde mi fe, la llama del amor que estaba durmiendo Lo despertó el futuro del grosor negro